Humor, trans, interno, todo, el racismo, hay muchas cosas fuera, y tienes mucha angustia y hate, así que es bueno ponerlo fuera, escribir canciones, escenas, ir a las calles y hacer tu angustia, tu voz frustración, y lo haces. Como lesbosa, etc, racista, que bueno, va sobre odiar. No vayas a más, y tienes que darme un beso que teThat's, que no te darme un beso que tú quieres ver, y tienes que darme un beso que te darme un beso que te da la la otra. Gracias por ver el video.